¿Cómo te portas? A ver, ¿eres inquieto? Un poquito Un poquito, admite Eso es bueno, bueno Como cualquier niño creo yo Sí, pero también soy muy inteligente cuando haciendo las tareas Y ahora vamos a ver la siguiente nota Porque mi querida Ivana Iturbe se fue de paseo con el hijo de la Tere Tere ¿Qué pasó? Lo vemos a continuación Ivana Iturbe llegó con la cámara en boca de todos a la casa de Rodrigo Barba El niño que interpreta al hijo de Terecita Richard Wilkinson Collazos Para conocer un poco más de este carismático pequeño Está cautivado a los fieles televidentes de Al Fondo del Sitio Me divierto y cuando ya estoy haciendo las repasadas a veces me olvido Pero cuando llega el día ya lo tengo de memoria todo Es que tú eres súper aplicado, eso sí me ha dicho tu mamá Que tú llegas, haces tus tareas, te aprendes tus guiones, todo Sí, y mucho Richard Wilkinson Junior Sí, Richard Wilkinson Junior es un personaje muy elegante Pero a mí me gusta vestirse, me vestí nuestro Ahorita está en esta casa pero comiendo Les voy a mostrar a Junior que está en la cocina Ahorita la traigo Soy el hijo de Terecita del Fondo del Sitio Otra cosa que también he oído mucho es que tú hablas más inglés que español Good morning, peace and all good, my name is Radria ¡Wow! Por favor cuéntame un poquito de este cuadro Esta es la foto cuando Cintia no se sentía, cuando Cintia que es esta no se sentía muy bien porque escupió sangre en una fiesta Pero es solo ketchup Ok, era solo ketchup, es parte de la actuación Poncha, poncha, sí, primer plano ¿Qué lindo es Soso? ¿A quién ha salido? ¿A la mamá o el papá de Soso? A mí A tu mamá Por favor, la mamá que venga Definitivamente es lindo apoyarlo en lo que le gusta Acá, él no sabía leer Entonces también fue trabajo mío Claro Hacer que se aprendan los Es un reto para ti también Nos convertimos en todo, en chofer, en profesora, en todo ¿Cómo se porta Rodrigo en casa? ¿Cómo te portas? A ver ¿Eres inquieto? Un poquito Un poquito ¿Admite? Sí Como cualquier niño creo yo Pero también soy muy inteligente cuando haciendo las tareas Además sé cuánto es un 2 por 3 A ver Un 2 por 3 es igual a 6 porque si es un 2 por 3 hay que sumar 2 veces 3 Favor, aplausos Tú tienes que ir en el dinero a los guerreros Para que no se equivoquen en las preguntas Sí Quieres ir a verlos, ¿verdad? Sí, me muero, soy sus fans ¿Sí? ¿Quién es su favorito? Mis favoritos son los de los guerreros que son de amarillo ¿Te acordarás de mí? Me imagino Sí ¡Ay, qué lindo! Sí, él era leona Yo he sido leona, he sido cobra, he sido combatiente, he sido guerrera Es que nadie me quería porque yo sí era pésima jugando, Rodrigo Yo también te estaba apoyando cuando eras de los leones ¡Ay, Rodrigo! Yo que me declaro tu fan número uno, ¿tú me apoyabas? Yo te apoyaba ¿Cómo ha cambiado los tiempos? Soy toda una tía... Ahora soy la tía Ivana La tía Ivana, escúchame, Rochi, Marco, por favor, te promete que te va a llevar a ver a los guerreros Pero, ¿quién es tu favorito de todos? Me gustan todos los guerreros de cualquier nombre, me gusta Patricio, Rafael, todos ¿Todos? Sí, todos A mí me gustan los guerreros, pero mi papá se muere por paloma ¿Cómo es posible? No Y desde el nido él siempre fue súper histriónico, siempre le gustó actuar, cantar Sí, en el nido la última obra que hizo fue de Timón, ¿verdad? Sí De Timón y Pumba, él fue Timón Y también había tanta real en mi guardería Oye, me encanta tu cuarto y tú te subes a tu cama por aquí Sí, por eso es Pascale ¡Qué genial! A ver ¡Buenos días! ¿Y qué camiseta te vas a poner? ¿Leones, combatientes o guerreros? Depende de quién tú seas Nunca se pierdan al fondo, hay sitio Porque les van a matar de risa hasta el cerebro, hasta el alma Y hasta el corazón Y hasta los riñones Y hasta todo el cuerpo Todo el cuerpo Ay, me encanta, es una ricura Oye, qué inteligente, ¿no? Todo lo que hace, tan chiquitito Qué bonito que hayan papás que apoyen a sus hijos así A seguir cumpliendo sus sueños, a hacer lo que les gusta, lo que les hace feliz Es importante que estudien siempre, pero también es importante que sean felices Que hagan lo que les gusta Y ahora... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!